Hey, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Noela de Gamer, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de... Así es, gente. En Resident Evil Village, 8, con lo que queráis conozcáis. Vale, en el anterior episodio, que si no lo visteis, lo tendréis arriba a la derecha. Llegamos al Fuerte. Espolio de Caníbal. Vale, ya iremos a por estos tesoritos. Vale, llegamos al Fuerte, que es donde nos dijo Feisenberg. Y pues, a ver si lo derrotamos al señorito Feisenberg. Así que una vez dicho esto, demosle caña. Vale, llegamos a la música. Vale, en cuanto a estos tesoros... Tesoros bajo el Fuerte. Antes de seguir, hay que probar de ir a por esos. A ver. Tesoros bajo el Fuente. Vale, a ver. Voy a probar por aquí, no. Vale, bajemos por aquí, pues. A ver qué tesoros será tú. Vale, por aquí ya podemos bajar tranquilamente. Vale. Vale. Detπ bugas. Que te, pido? No. Vámonos. Vámonos. Lasas. Great. No. No. Vámonos. Con el que estamos encima. A lo mejor me he pasado. Vamos a ir subiendo. Mirando por arriba. Joder, hindú. De diantres. Mirando por arriba. Si es que no se ve nada. No lo entiendo. Tengo... Bajo el puente. No lo sé. Vale, creo que vamos a ir a por el siguiente. A por este. Por el espolio del caníbal. Vale, hay que salir. Vámonos. Es el espolio del caníbal. Es el espolio del caníbal. A ver, que hay que ir por acá. Sí. Amigo. Por aquí no fui. Morino de otto. Morino de otto. Y os preguntáis por qué veo con el rifle. Porque veo de más cerca. Por lo tanto, veo mejor. Y os últimos. A baracel. S desarrolla. Vámonos. No. Me siquiera. Si es. Super. Otras claves, me he desequipado el cuchillo. Un cochinillo, siéntame amigo, tu carne me sirve mucho. Una mina. Una mina. A ver, va a haber visto ahorita. Oh, fragmento de cristal. No, 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 no. No, 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 no. Vale, creo que ya lo he dicho mal de una vez, pero si os preguntáis, ¿por qué no salen las cabras? Vale, eso es porque Iván ya se pasó del juego, cumplió todo el torceo, he conseguido Todas las cabras Así que por eso no me salen a mí, ¿vale? Está cerrado por dentro Vale, habrá que ir por el otro lado Vale, vale Por cierto, está todo correcto, ¿no? No A ver, que ya sabéis que de vez en cuando Tengo que echar una vistaza rápida a López Vale, sí Me parece estar aquí dentro Así que vamos a ver Coño Dios, mucha calda por aquí, ¿eh? ¡Ugh! ¡Oh, qué asco! ¿Estás todo recargado o no? Muy mal ¿Qué dices tú? ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! Cargo Yeah Cago en todo Cago en todo ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Vale Esta es gigante cristalizada Vale, gente Voy a hacer una pequeña pausa O sea, va a haber un corte, no os preocupéis Y ahora vengo, ¿vale? Que tengo que ir a comer Vale, ya estoy de vuelta Vamos a tener que tomar esto rápido Voy a venir a toda pastilla He calentido el cafecito Vale Una vez he hecho esto Sigamos Me hayamos derrotado a este grandullón Aprovechéos para cogerlo todo ¡Ostras! Que no había visto el agujero Vale, fluido químico Munición de Franco Escopetinha Supone que por aquí dentro hay un tesoro Así que luego de recogerlo todo miraremos bien Ahí por arriba ¡Que? ¡Que kilometers! ¡Vamos! Ay, bien Vale Ya se ha vuelto a desordenar todo Ya lo ordenaré fuera de cámara Fuera de cámara, quiero decir Va por saco Opa Mmm Ah ¡Suscríbete! 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 Ángel del Padre Nichola del Padre Nichola Dale Asqueroso Se piensa que no les veo Se piensa que no les veo gente Todo el cabolo O sea, es tú que viene Vale, le carguemoslo todo Y ahora sí Vamos a hacer un corte hasta el fuerte ¿Vale? Para no hacer todo a la caminata Y enseguida volvemos Vale, gente Ya estamos por aquí Ah, por cierto De camino hacia acá Y el ordenador del inventario ¿Vale? O sea, no tenía esto equipado Al franco Me cago un de ahí Vale Una vez dicho esto Ya estamos por aquí Decía yo que había parecido Haber visto algo brillante Vivianita Vivianita Vale 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 Ah, aquí hay que ir por aquí No, no puedo creer nada Debe de ser su guarida Se escuchan licántrobus Escucha licántrobus Pero no tengo ni picotera idea De dónde Ya que vamos a tener esto aquí No, no puedo creer nada No, no puedo creer nada No, no puedo creer nada No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Ostras Ay, Dios R, 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 R Amé No, no No, no 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 Dios Seroso Ay Dios Hostia Got it Got it Got it Hey Dios Vamos. La tengo que dejar de usar... ...de usar la pistola, que si no... Joder, antes... Ah, no quería caerme. Seguro el metido de lleno... ...en la boca del lobo, eh. Coño. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Madre mía. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos debe de haber tú? ¡Suscríbete! ¿Qué dices? ¡¿Qué dices?! ¡Vale, Grandujón! ¡Oh, qué grandujón! ¡Hostia! No sé dónde estoy, no sé dónde estoy Dale, dale ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¿Ha muerto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, a ver Vale, a ver Por favor, dale munición Eso es Vale, bajemos Vale, todo recargado Trozos de metal ¡Ay, bien! Un montón de pistolitas Y esta música, tú ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale ¿Qué? Dios, está infestado en el Icath Ya por favor necesito encontrarme el búho nero pronto ¡Ay, vidilla! ¿Qué? No, 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 no... Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes Si tuviera más tiempo sé que podría cambiar las zonas de la batalla No, a decir verdad es la curiosidad lo que me ata a este lugar Hay un gran número de ruinas cerca de los aldeanos Han descrito como ancestrales El forro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes Las cuevas con murales grabadas en sus paredes El pedestal de piedra llamado el Cádiz del Gigante ¿A quiénes pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuesta Me irrita guardar bien Ojo Ah bueno si Me juego Vale Vale pues mi gente Lo dejamos hoy por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este gameplay Madre mía Desde antes Nos hemos metido Pero bueno Espero que os haya gustado Si así ya sabía Me gusta por el grandísimo like Y subimos al canal Que es totalmente gratis Me lo decía mucho la verdad Y Nos vemos en la próxima Chao